¡A volar! ¡Vamos, Santubén! Luis Mina y su cuarteto. ¿Quiénes somos quienes habla de Perú? Luis Mina, cantante. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque guía, has muerto todas mis ilusiones. En el piano, el maestro de Argentina, Guido Pasarello. ¡Vamos, Santubén! Tremendo, tremendo. De Cuba, en el bajo, dirección, Carlos Elizabeth Reyes. ¡Vamos, Santubén! En la percusión, Wilber García, de Cuba, o Rolando Verde, también de Cuba. ¡Vamos, Santubén! Música ¿Qué hacemos? Música nuestra. Boleros, chachachazones. No sé por qué, pero jamás, los volví a ver. El Paraná con once y ella con seis. Y si reía, le daba la luna. ¡Venga! Miren todos, pero solos. ¡Rigo! Miren más que el amor, y son más fuertes que el Olimpo. ¡Aire, aire! Música ¡Venga! Ya tú sabes. Muchas gracias. Esto es Luis Mina y Cuarteto. Música ¡Fuerte fuerte! ¡El aplauso para ellos! ¡Aparó la vela! ¡Oh, yeah! Muchas gracias. Buena votación. Hasta la próxima. Gracias. ¡Aparó la vela! ¡Bravo! 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 Cómo fue, no sé decirte. Cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Música Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, regó mi vida de inquietud. Música 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 Música